La piscina del Sheriff del Condado de Conway anunció que la madrugada del 27 de septiembre del 2023, el agente Kevin Moore estaba observando el tráfico en la Interestatal 40 cuando observó un BMW blanco que viajaba en dirección este. El agente Moore desarrolló sospechas razonables de que el conductor estaba involucrado en una actividad criminal. Como resultado de esto, un canine Dalgo fue desplegado para oler, lo que resultó en aproximadamente una incautación de 100 libras de marihuana. La marihuana fue incautada con un valor aproximado en la calle de 300 mil dólares. El conductor fue detenido y será acusado de posesión de drogas ilícitas.